... Nuevamente en este programa Fernando Jucreportaje por Canal 6, Entrevíos TV. Nuevamente también en Paraná. Hoy tengo el gusto de entrevistar a un amigo, pero aprovecho para contar que... Bueno, me acompaña mi hija, la doctora Lorena Vanina Huc, quien es directora del canal de videocable de Maciá. ¿Cómo se llama el videocable? Telema. Telema, bueno. Así que, bueno, saludar a la audiencia. Buenas tardes. No estaba preparada para que salga, pero dije, bueno, ya que estás acá, vamos, el día de mañana no estoy. Bueno, sigan ustedes después. Que se vaya fogueando, como usted dice, ¿viste? Fogueando. No es fácil estar adelante las cámaras, es fácil estar atrás, pero adelante... No, ella no tiene problema, ella está muchas veces ya, así que no, no, ya lo tiene asumido. Hoy tenemos Tierra Gaucha, Tierra Gaucha, un programa de Canal 6, Entrevíos TV, y bueno, que se ven en muchos otros programas también, en muchos otros canales. Y ya es famoso, porque no es de hoy, no es de ayer, no es de hace un año, hace 15 años, está cumpliendo el 7 de mayo de este año, los 15 años. Siempre es lindo a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, son cada uno una boda, una boda de plata, de oro, o de platino, o de lata, o no sé cómo se llama. Bueno, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos el gusto de estar presentando a Gustavo Colocap. ¿Cómo andás? Bien, Fernando, muchas gracias por la invitación, un abrazo grande y saludo a Lorena. Bueno, hoy es un día muy lindo para mí, porque estamos muy próximos a los 15 años, y cuando comenzamos por ahí no pensamos que íbamos a llegar tan lejos, porque yo he hecho otros programas en los cuales, bueno, han estado en vigencia 2, 3, 4 años, pero 15 años no es fácil. Sobre todo en este rubro, un rubro tan lindo, tan familiar, tan sano, y bueno, que uno lo va aprendiendo día a día, porque justamente ayer hablábamos con un animador en los Pagos de Feliciano, que todos los días aprende algo nuevo, porque ayer, por ejemplo, estuvimos en la parte norte de nuestro Entre Ríos, así como hay acá desfiles de agrupaciones y agrupaciones camperas, allá se llaman los ranchos. Y bueno, después le voy a comentar, si quiere, esa parte que es muy linda y que uno va aprendiendo con el correr del camino. Yo la verdad que, bueno, aprovecho también para saludar a Yamil, ¿no? Yamil. Buenos días, Fernando, buenos días. Yamil Cap, tu hijo. Empezó con vos hace mucho tiempo, estuvo ayudando, ¿no es cierto? Y siempre, siempre tuvieron los dos hijos de la mano, bueno, aprendiendo. Bueno, nacieron con las cámaras, porque yo soy camarógrafo hace 32, él tiene 30, y que nacieron con las cámaras. En la historia de la vida de uno, yo compré la primer cámara pensando en filmarlo a él cuando ya venía en camino, y la vuelta a la vida hizo que hoy esté adelante la televisión, cuando en 30 años estuve atrás de la televisión. Y bueno, también eso me pone muy feliz, porque a veces la compañía y la ayuda de la familia también hace el aporte para poder seguir para adelante, porque si uno viene con un problema familiar, problema económico, problema de distintas índoles, por ahí no puede estar adelante de las cámaras. Y bueno, hoy verlo a ustedes, padre e hijo adelante, y yo también con uno de mis hijos, porque el otro anda haciendo notas. Yo lamento que la autora no esté, porque lo quería invitar, lo había visto recién acá entrar al canal, lo llamé, pero ya se había ido. Y lo que pasa es que la autora de camarógrafo, en mi época también, a mí me costaba mucho estar adelante. Pero hoy, bueno, estamos adelante, hay que hacerlo, y alguien tiene que hacerlo. Como usted dijo, el día que yo no esté, van a tener que seguir ellos. Sí, señor. O los nietos, quizás. Los nietos, bisnietos. Sí, y sí, y sí. Esto no se tiene que terminar nunca. Sí, ¿cómo te gusta más que te quedé con Gustavo o Colo? Ustedes saben que cuando me dicen Gustavo por ahí me pierdo, porque estoy tan acostumbrado al Colo, el Colo, el Colo. ¿Y por qué Colo? ¿Eras colorado cuando eras chico? Sí, sí, cuando eras chico. Pimentón me decían cuando eras chico. ¿Pimentón? Era bien rojo. Bien alemán para la gente de Crespo. Bien alemán. Alemán del Volga. Cap Schroeder, sí. El otro día le he contado a usted que tenía también intenciones en una época hacer algún programa para los alemanes, pero bueno, quizás se dé algún día. Hoy estoy en esto. Pero también mi sueño está en hacer un programa para los alemanes, porque la sangre tira, tengo muchas cosas en mi casa de los abuelos y... Papiros del barco. Sí, papiros del barco cuando vinieron. Papiros del barco, bisabuelos. Sí, los bisabuelos que... Por ahí eso me lleva la sangre, la sangre tira y bueno, algún día quizás se dé. Por supuesto, por supuesto. Bueno, miren, estamos esperando más imágenes acá, porque la verdad que nosotros en Canal 6 pasamos muy seguidos tus programas, en principio se emiten a las 20, 22, 30 horas con repetición los sábados, se emiten los días viernes, ¿no es cierto? Después de... Viernes, después de usted. Después, claro, de grandes reportajes. Después de usted, grandes reportajes. De Fernando Jucre reportajes. Y después los sábados a las 20, los domingos a las 21 y por la semana también los he visto. O sea que lo pasamos porque a la gente le gusta, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Le gusta la vida campestre? ¿Le gusta todo el show? Porque hay todo un show, hay una persona que recita, otras que cantan. Hay, antes de los domas, hay siempre... ¿Cómo se llama? La previa. La previa. Lo que pasa es que el programa Tierra Gaucha engloba muchas cosas, que es la gauchería. Y este programa, si bien se limita y apunta a la jineteada, también, por ejemplo, el domingo estuvimos en Los Pagos Feliciano, donde hubo trancada, hubo paleteada, hubo enlazada de caballo, o sea, hubo muchos ítems que hace a la Tierra Gaucha. Sí, sí, sí. Y a la gente le gusta todo eso. Desfile, yerra. Desfile, yerra. Y le digo más, Canal 6 se ve muchísimo en Feliciano. Así que, si usted quiere aprovechar, mandarle saludos, porque... Saludos a Feliciano, a seguir... A casi todo Entre Ríos. A Victoria. A todo Entre Ríos. Estamos en toda la provincia de Entre Ríos, en el departamento, más de 65 videocables que retransmiten nuestra señal, no solamente en Entre Ríos, sino también en Santa Fe y en otros lugares del país, o sea que hay otras 80 localidades más que se están entrando estos días, donde... Ajá, recién estamos viendo acá. Bueno. Sí. Vamos a lo tuyo. Vamos a lo mío. Después hacemos chivo de Canal 6. Acá te están entregando a vos, en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, algo que veo acá que tengo en mi mano. La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos declara de su interés la celebración de los 15 aniversarios de la demisión ininterrumpida por televisión y redes sociales del programa Tierra Gaucha, cuyo principal objetivo es mantener vivas las tradiciones y los costumbres camperas, como la celebración a celebrarse el día 7 de mayo de 2023. Sesión, sale sesión Paraná, 12 de abril de 2023. Firma, bueno, el Secretario de la Cámara de Diputados, Carlos Sabodelli, y Silvia del Carmen Moreno, que es la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. El autor es Gustavo Zavaldo. Exactamente. Él presentó el proyecto y, bueno, la verdad que estuvimos con Gustavo también en la fiesta del sexto aniversario de la fiesta de Chancho con Pelo en Cerrito y estuvimos ahí, él está presente ahí en esas imágenes, junto con el presidente de la Cámara de Diputados. Y, bueno, la verdad que nos pone muy felices porque no es fácil llegar a casa de gobierno, no es fácil llegar a la gente vinculada a lo que es el gobierno, ¿no es cierto? Y, bueno, que nos abran las puertas, que sepan que existe Tierra Gaucha, que hay un programa que sigue difundiendo nuestras tradiciones, que quizás esto sea el puntapié para un comienzo de apoyo, no económico, porque no buscamos eso, pero sí que sea reconocido, que la gente sepa que existe, que ellos mismos sepan que hay un programa gaucho y quizás así se abran las puertas para distintos programas, porque Tierra Gaucha es un referente, pero también hay muchos programas que nos siguen, hay mucha gente ligada a este ambiente y muchos canales que también en su localidad también muestran y, bueno, y también para que ellos también conozcan que hay mucha gente viviendo campo adentro que muchas veces no llega un cable, no llega una señal de radio y eso también que conozcan, que vean cómo vive la gente del campo en realidad. Hay otra argentina, ¿no? Hay otra argentina de Campa Fuera, como decían, ¿no? Yo que soy nacido en ciudad, veo otro tipo diferente de gente. Hoy en día, si vas a una plaza, te olvidás algo, capaz que volviste a buscarlo y no está. En un festival, así, vos dejás tu celular, dejás tu cartera, volvés de bailar, el celular está ahí, volvés, la cartera está ahí, nadie roba a nadie, nadie toca nada y eso es algo que yo valoro porque también me ha pasado que he encontrado celular y también lo he devuelto y aplaude a la gente, felicitan porque entre 4.000 y 5.000 personas no se pierde nada. Ya que te tengo a vos acá, al habla, Cemil, ¿qué recordás vos de los principios de acá, de tu viejo? Y yo de muy chico, mamé, como le cuento a veces, yo soy peluquero y le cuento a veces a amigos o clientes, como lo dijo de Messi que nacieron con la pelota, bueno, a mí me pasó del revés, yo nací con una cámara. Y hoy en día, no lo sigo tanto a papi, pero acompaño, apoyo y, bueno, mi hija tiene 9 años y ella también desfila, de los 4 años. Bueno, voy a hablar de desfilar, que muchos de los caracolos están desfilando en un salón. No, no, no. Explícale a la gente. Hoy ya estoy con un equipo de trabajo en la peluquería, entonces, bueno, apoyando, pero un poquito más alejado del ambiente, pero siempre... Ya que me nombraste por tu hacer la peluquería, decíle, vamos a ser un chico grato. ¿Dónde está tu peluquería? En calle Echagüe antes de llegar a Perón, el sitio salón. Echagüe y Perón. Antes de llegar a Perón. Pero bueno, porque no tiene un número. Sí, 794. Echagüe, 794. El sitio salón. Ahí está, mamá. Bueno, ahora sigamos charlando. Sí. Gracias. Bueno, ¿qué te acordás? No me respondiste. ¿Qué te acordás? Y de muy chico también, que de hacer los programas, él arrancó con un... Tenía un programa llamado El Tren Espreso. Tengo un reflejo de memoria de Orlando de la Veracruz, tocando la guitarra, alzándome. También de otro canal, Canal Azul, Tele TV, también andábamos a la tele. Yo también trabajé en Canal de Tele, filmando. Y de a poco fui largándome con otra rama que nada que ver a la televisión, pero que hoy en día me gusta. Estuvimos hace dos semanas atrás en la fiesta del chancho con pelo. Le dije, papi, dejá la cámara, yo voy a filmar y andar en los escenarios. Y eso a mí me gusta. Me gusta, no sé si cholulear como le dicen a alguien, pero a mí me gusta andar así. La vinculación con la gente. Me siento cómodo, me siento seguro y algo que me gusta. Muy bien. También. Lo que pasa es que cada rubro que uno está, si vos no lo haces con amor, con pasión y con gana, no te va a salir bien. Y medianamente, qué sé yo, tantos años de trayectoria, de estar arriba con una cámara en el hombro y buscar las mejores imágenes, la mejor posición. A veces sentarte en un palito para tomar más de arriba. Qué sé yo. Está bien. Es la pasión. Andá pensando en una pregunta, ¿eh? Bueno, escúchame, Colo. Yo te he hecho algunos otros reportajes en otras oportunidades. Me sigue costando a mí ver el programa cuando yo veo cuando se cae la gente, ¿no? Es muy lindo la gileteada y todo eso. Pero vos sé que me da una pena cuando se caen, vos sabés que hay que tener coraje. Porque el tipo que se sube de arriba sabe que es muy posible que se caiga, ¿no? Cuando no se caen, está lindo. Van los chicos estos que... Los apadrinadores. Los apadrinadores. Y los salvan de una caída que puede ser una caída leve a una caída grave, ¿no es cierto? Lo que pasa, Fernando, que en todo deporte, porque esto ya lo queremos tratar de ver si lo podemos... Que se declare como un deporte. Esta llegada mía con el programa a la Casa de Gobierno, uno por ahí puede ser un puntapié, quizás para poder llegar de la mano de la gente vinculada a esto. A ver si podemos declararlo como deporte, porque esto es un deporte. Los chicos se entrenan, salen a correr, caminan, se cuidan en las comidas, fíjese usted, no son ningún gordito. Y no es fácil de estar... Ya saben caer. Ya saben caer. Y hay veces que le buscan... Ellos mismos saben cuando vienen mal sentados, mal acomodados, buscando el apadrinador para tirarse, o a veces tratar de caer lo mejor posible. Por supuesto. Ellos quieren ganar, porque esto es un deporte donde se gana. Hay un primer, segundo, tercer premio. En todo triunfo, vos querés... Y también el orgullo de gaucho. Te desparramá en el suelo, pero vos no te duele nada, porque el orgullo de gaucho es no salir a la ambulancia, que a veces pedimos que salgan por precaución, pero ellos no, ellos se paran con todo el dolor y salen caminando, después capaz que suben a la ambulancia. Este es como muchos otros deportes de riesgo, que se tiran del palapente o se tiran del segundo piso de la pileta de natación de ahí a la 15 metros. Eso que caen y hacen así con la cuerda. Claro, o sea que muchos deportes son muy riesgosos, ¿no es cierto? Son deportes. Ahora, mirá, 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 mirá. Mirá lo que está viendo ahora. Ahí está también la maestría del apadrinador ahí que le pegó un pechazo al caballo y lo sacó para que no... Igual, es tan noble el animal este el caballo al cual nosotros lo cuidamos como que fuera oro, porque se cuida más que quizás, perdón, una mujer. Porque así como las protectoras por ahí dicen que no se cuida, es mentira, acá se lo cuida más que a la familia, porque se le da ración, estos caballos son especiales, muchos no están a campo abierto, o sea, se los cuida y solamente el caballo este está entre 8 y 14 segundos trabajando un domingo a veces cada dos o tres semanas. O sea que después el caballo no hace nada en todas las semanas. Es el que menos trabaja en el campo. Sí, no tira carro, no hace fuerza, no hace nada, solamente está para esto. Ay, 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 mirá lo que pasa ahí, mirá. Y no sirve para otra cosa que no sea para esto, ese caballo sirve para eso. Vos crees en Dios, ¿no es cierto? Sí. Crees que hay ángeles, ¿no? ¿Cómo lo hacen laburar los ángeles, no? Porque la verdad que... Tienen que trabajar y ven, sí. Pero yo creo que cada jinete tiene un ángel, porque todos los jinetes... Primeras caídas que tienen brutales, y el tipo se baja, se levanta, como yo me caigo de un escalón, del primer escalón de mi escalera ahí, y estoy una semana rengueando, ¿viste? Y estos tipos se caen de 2, 3 metros de altura y... Bueno, pero ellos están toda la semana trabajando en el campo, a veces... Ellos practican en el campo también. Sí, ellos están entrenando, por eso les digo, esto es un deporte, ellos entrenan, se entrena el caballo también, porque hay que llevarlo al palo, no es fácil llevarlo al palo, que se quede quieto, poder encillarlo, poder ponerle las pinchas. ¿Qué les decía a aquellos que quieren prohibir la jineteada? Porque viste que hay un pequeño movimiento ahí de defensa de los animales y todo eso. Yo creo que la gente que quiere prohibirla es como el que no sabe, no entiende, no se acerca para aprender. Ellos ven en las imágenes como que hay algo malo, pero no saben que no hay nada malo, al contrario, ustedes fíjense que tienen la espuela, pero solamente para embravecer el caballo para ver quién gana, o vos o yo, pero nunca se lo va a ver un caballo lastimado. Y si hay un caballo lastimado, le puedo asegurar que corren todos a tratar de curarlo y hacer... Hablando de lastimado, ¿vos te lastimaste? Hablando de lastimado, sí, tres, cuatro veces, sobre todo en Crespo una vez. A ver, contame. Y bueno, como yo me muevo mucho adentro del campo jineteada, el capatá de campo, bueno, yo estoy filmando, no me ve y me pega con el anca del caballo acá atrás y me hizo un moletón. Y estoy, yo estoy, fíjense, estoy al lado. Estoy al lado. Pero es la adrenalina, así como ellos tienen la adrenalina de subirse, yo tengo la adrenalina de buscar las mejores imágenes y eso, para el camarógrafo, el que realmente ama el oficio, es muy difícil. ¿Vos viste mucho quebrado? Sí, hay lastimados, pero tampoco... Hoy, lamentablemente, estamos pasando un momento muy doloroso, muy duro, porque tenemos un jinete amigo, campeón de Jesús María, no sé si dos o tres veces, al cual le estamos pidiendo todos los días a la Virgencita, a Dios y a todos los que pueden interceder en mejoría, ¿no es cierto?, que está pasando un muy mal momento. También se lastimó en una jineteada. ¿Qué le pasó? Y se le volvió el caballo y lo apretó. Son 500 kilos. Y el hombre tan campero, tan conocedor, no le dio tiempo a saltar, no le dio tiempo a nada, a reaccionar. Pero bueno... Son segundos, fracciones segundas. Son segundos y yo creo que, así como un accidente, porque nosotros tuvimos hace dos años un accidente camino a Santa Fe, donde unos chicos se durmieron y nos chocaron y nunca pensamos, tampoco, tuvimos internado una semana, tampoco pensamos que nos iban a chocar así tan pavo, porque vos decís, ¿cómo no te corriste? ¿Cómo no saltaste? No te da tiempo a nada. Bueno, ¿no me terminaste de contar? ¿Otro accidente tuviste? Y sí, cuando yo comencé en la escuela 72, en Antonio Tomás, también corrí, estaba aprendiendo, así que como yo filmaba dentro del campo, corrí mal, tenía que correr para este lado y salí para este lado y venía el caballo, me llevó ahí también. Quedó arriba del alambrado. Quedó arriba del alambrado, 15 puntos acá abajo. No, ¿en serio? 15 puntos. Exactamente, sí, sí. Pero como yo le decía, a veces uno tiene un Dios aparte y a veces, bueno, o Dios estaba durmiendo, o... No, 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 no. Yo creo que no. Yo creo que Dios no tiene tiempo ni para dormir con todo esto. Y menos en la Argentina, ¿no? No, no, no. Bueno, así que estás vos, ¿y quién te filma vos? Y bueno, tengo un grupo de gente, ahora está Lautaro ayudándome, a Yamil, bueno, por ahí, está Emiliano, que está atrás de las cámaras, que es Emiliano Patat, que es el que nos maneja las redes y nos edita todo esto que ustedes están viendo. Está en la edición y hace cámara también. Silvia Pérez, también una camarógrafo que está desde los comienzos, desde hace 15 años. Rogelio. Y bueno, después tenemos colegas amigos que a veces nos cruzamos material porque los chicos de Telema de Maciá, Walter y Marcelo también, que a quienes mando un gran abrazo también, siempre nos ayudamos mutuamente cuando está la fiesta del Martín Fierro en Maciá. ¿Cuántas, gineteadas hay por año? No, por año no sé, pero por fin de semana y acá en Entre Ríos tiene que haber lo mínimo cuatro o cinco. ¿Y vos cubrís una? Y depende, vamos viendo, vamos viendo la distancia, vamos viendo los costos. ¿Hace dos veces alguna vez? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y tampoco solamente hacemos en Entre Ríos, Santa Fe, hemos llegado hasta Córdoba, a Las Varillas, Córdoba. Sí, estamos llegando. Y este fin de, hablé con organizadores de corriente, a ver si por ahí también nos pueden llevar dentro de un mes, a ver qué podemos hacer. Donde nos cubran los gastos para poder viajar y que nos den un lugar para dormir, alimentos, bueno. ¿Vos nos cobrás un caché ahí? Y medianamente algo, pero tampoco es para, como quién diría, vivir de esto. Para un jinete es muy importante que... Y el jinete va a buscar el premio. Ellos van a buscar el premio. Y el premio y verse también, el hecho de que haya alguien que lo filme y que lo publique. Y en un deporte, ¿quién salió primero? Después, ¿quién salió segundo? La foto. Claro. Y después le digo... Después en la previa, tiene la previa también. Y el premio mayor es en la parte del baile. Ajá. Porque las chicas quieren bailar con el jinete. Ah, ¿sí? Sí. Ah, eso no salió. Con el camarón o no. No sé por qué, con el camarón o no. Me estarán viendo muy gordito. Ah, ¿con vos? Yo pensé que los otros chicos... No, ellos sí. No, no, pero son casados. Yo también. Bueno, Lorena, todo tuyo. No, bueno, a ver que cuentes alguna experiencia de la más milagrosa que hayas vivido, así como la más trágica, o sea, alguna muerte que hayas presenciado o algo que... Y lo más lindo, Lore, es compartir con la gente, que la gente te quiera, que hasta a veces se quieren sacar fotos conmigo. Anoche casualmente paramos a saludar un amigo de ahí en Hernandaria y ya me dijo, no, te quedá, vamos a comer, calentamos locro del mediodía y ya llamó al papá, llamó al vecino para compartir conmigo y yo... Se me hace la piel de gallina porque soy uno más, o sea, no me creo ni más ni menos y eso me pone muy contento, muy orgulloso. Esa parte linda que tiene esto, que la gente te abrace, te felicite. Este fin de semana trajimos mucho material donde los animadores, payadores, felicitan, agradecen, saben que no es fácil estar 15 años al aire, de la mano, agradecido también a Fernando del canal, de los chicos, de la buena predisposición que siempre tiene Sergio, Susana y bueno, todos los chicos que trabajan en el canal. De ir a las corridas hasta Crespo, llevar el canal. Ir corriendo hasta Crespo, en la época del casé. Había que llevar casé, ahora va todo por internet. Por internet, claro, íbamos a la apurada. Dale, sacá el casé mientras yo lo esperaba en el auto y entreguía el casé y salíamos corriendo. Bueno, hay muchas cosas que, mucha tela para contar, para cortar, para hablar, que quizá por ahí es muy corto el tiempo, pero es muy lindo, hay muchas anécdotas. Y la parte fea es los accidentes que por ahí a uno les ha sucedido, ¿no es cierto? el auto del año pasado que se durmieron esto que nosotros estamos arriesgando nuestras vidas para que la gente disfrute en su casa. ¿Qué te pasó? Y bueno, íbamos a Santa Fe y venían unos chicos a la confitería, uno sale a las 6, 7 de la mañana y se durmieron y se nos vinieron y son segundos que no podés saber para dónde agarrar y chao. Todo el hospital, gracias a Dios, todo el hospital, nada más. ¿Vos fuiste al hospital? Sí, sí, sí. Yo tuve 3 días internado en Santa Fe. Así que esa semana no pudiste filmar. No, 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 sí, porque el tercer día es porque es un domingo y lo que sí, ese día no pudimos filmar. Ah, sí, sí. Ese domingo estábamos todos internados mientras la gente estaba disfrutando de la fiesta. No te puedo creer. Sí, esos son los únicos riesgos que a veces uno corre y que son las partes feas o cuando uno ve un jinete que se lo lleva a la ambulancia o en este caso Gustavo Jacobo que lo tenemos internado en Puigar y bueno, no. Bueno, nos solidizamos con la familia para que, y con Diosito para que salga todo bien. Claro, claro. ¿Cuántas personas van generalmente a estos eventos? Y lo mínimo 400, lo máximo como un diamante 20, 30, mucha gente. ¿20, 30 qué? Mil. Ah, 20, 30 mil personas. Sí, sí. Y le queda chico, diamante le queda chico, la fiesta de caballo en Urdina, Rain también. Este año lo superó totalmente que el año que viene, no sé, y eso que pusieron más tribuna, pero, por eso le digo, nosotros hacemos el aporte para que sea una difusión masiva donde la gente empiece a verlo, ya sea por las redes que lo tenemos Emiliano, que empiece a, o sea, que está conociendo, que está viendo, que le gusta, fíjese, la gente está sentada, todos muy atentos a lo que sucede, los aplausos, otra cosa que quería destacar hoy cuando contaba Yamil, ver cuando alguno se lastima y se hace una recaudación, se pone un sombrero, una bota, y la gente mete lo que quiera y a veces se juntan hasta 10 mil, 15, 20, 30 mil pesos, porque sí y la devolución de las cosas que se pierden. ¿Y cuánto vale una entrada para una ginetera? Y hoy está entre mil y bueno, estos festivales grandes que llegaron a cobrar 2.500, 3.000 pesos. Es un regalo, cuando uno piensa a nivel mundial, internacional, o las mil pesos son dos dólares. Sí. En otro lado, en otro país, cualquier espectáculo sale 60, 70, 80, hasta 100 dólares por persona, ¿no es cierto? Así que ver semejante despliegue de energía de caballo, ¿cuántos caballos realmente se hay? Y normalmente se largan entre 50 y a veces 110, 120 caballos, depende del festival porque en verano usted tiene los días más largos y puede largar más, en invierno se acorta. ¿120 animales? 120, sí. Muchísimo, ¿no? ¿Eso con la destreza también o sin la destreza? La destreza aparte, porque la destreza va de la mano de la gineada, pero es como que van de la mano pero son dos cosas diferentes, la gente de la destreza va a competir por la destreza y la gente de la gineada compite por la gineada y eso se junta y se mezcla para hacer el festival. Y el asado con cuero que no tiene que faltar. Y sí, normalmente se matan entre 5 y 10 vaquillas por domingo. Claro, claro, me imagino que hay invitados costos, ¿no? Y este finde le cambié el sabor porque tuvimos un feliciano. Vos vas a feliciano y tenés que comer cordero. Ah, cordero. Así que, bueno, le cuento rápido, este finde en la fiesta de la yerra ahí en feliciano se mataron 25 corderos en los 3 días. 25. 5 vaquillas, 8 bolsas de 25 kilos de harina para hacer torta frita, no, 5.000 personas hubo el día sábado. Qué varo, qué bueno. Es espectacular, realmente es algo fuera de... Yo creo que la gente que no conoce... Miren lo que estamos viendo. Esa gente cuando se cae y se levanta y sigue arriba el caballo, cuando se cae ¿no te aplasta la pierna? Y no, usted fíjese cómo se acurrucó enseguida porque el caballo... No, pero el caballo ellos que se caen. Si levanta el caballo siguen ellos haciendo algo favoroso. Y es destreza. O sea, sigue arriba el caballo después de que el caballo se acostó arriba de la pierna, ¿viste? Fernando, es muy raro que el caballo te quiera chocar o pisar. No, no, no. El caballo siempre va a tratar... Te cuida, te cuida. Sí, sí. Pero bueno, muchas veces el caballo va ciego que choca lo que se le ponga adelante. Pero el caballo muy rara ves que te quiere chocar o pisar. Vos te quedás quieto y el caballo viene hacia vos. Lo hemos visto recién ahí. Este tipo que se cayó y sigue arriba el caballo. Es que ahí está la destreza y ahí están los aplausos. Fíjese usted que... Y esto también yo lo veo como también en el fútbol, ¿viste? Que hoy en día está después del Mundial que ahora quieren ser el Dibu Martínez el arquero o Messi. Bueno, acá también. Acá quieren ser un Ramón Córdoba que vive en Arroyo Leyes de Santa Fe que es campeón de Jesús María. Buscan imitar, buscan seguir y cada vez hay más chicos, más jóvenes que quieren seguir con estas cosas. Hay gente, ¿no? Sí. Hay mucha gente. Viene una generación. Sí, viene un lote lindo. Sí, sí, sí. Una generación. Pero pasa que esto... Bueno, espera, se nos da el tiempo. Sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.